hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo la agenda o el vídeo de holiday para este 2024 y vamos empezando pero para para ahora sí juntar para lo que son mis días festivos que sería Thanksgiving o Navidad porque este año pasado no junté la verdad y ahora sí quiero prepararme con tiempo y estoy haciendo este reto de Navidad y luego se lo compré se llama al sol y es una chica de el reino unido y le compré cuatro retos también voy a hacer este de acá que es mío ahí está en éxito por si están interesados y este de aquí que es por todo el año ya terminamos ahora en diciembre este de enero y empezamos febrero y así les voy a mostrar rápido los otros meses abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre no todos tienen las mismas cantidades otras tienen más que otro pero en fin traemos el día de hoy un 10 11 12 13 14 15 a los perros están pidiendo trae 15 se supone que no podemos tener animales aquí pero todo mundo tiene perros 15 dólares y sería en peso mexicano el tipo de cambio 255 con 62 en sol peruano 55 con 57 peso colombiano 58 mil 211 con 25 y en euros 13 con 70 y él sería el tipo de cambio y vamos a empezar con este de aquí tenía 6 dólares y se los ponía en mi agenda en la café que hacía una vez al mes y me los traje para acá pero saben que creo que se los voy a poner a esta la voy a colorear permíteme 1 2 3 4 5 6 7 voy a quitar un dólar para ponérselo al otro reto que de los que yo hago y aquí voy a colorear 6 de los que tenía y un dólar de esta semana o sea siete esferas al final coloree mejor el otro dólar de aquí y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y llevamos nueve dólares en este de navidad vamos a ver cuánto contamos al final este de aquí llevamos 6 dólares y le voy a poner 1 2 2 2 2 dólares le voy a pintar en este y vamos a seguir con el árbol verdad y vamos a pintar el arbolito y en este vamos a llevar 1 2 3 4 5 6 7 8 dólares en este reto de aquí creo porque le puse un 1 a este van a ser en vez de 27 van a ser 28 pero a la mejor otra vez vuelve a cambiar si pinto está la hilera está de aquí si la pintó va a valer un dólar y está a la mejor le agregó todavía no decido pero está ahí está en mi tienda eso es mi tienda así se llama darmon lc por si están interesados ese es el comercial quita la guarda este ya lo terminamos ahora estamos en febrero y la vez pasada le pusimos adelantado un dólar así que esta semana le voy a poner 12 y nada más nos van a faltar 12 dólares para terminar este reto este reto está inspirado en el que mucha gente hace de 21 días que junta 21 días son los días del mes en ese está inspirado pero esta sería mi versión 1 2 3 4 y en la siguiente quincena lo terminamos el mes de febrero este reto me gustó yo no yo lo estoy haciendo quincenal hay gente que lo hace todos los días hay gente que lo hace por semana quincena o por mes tú lo haces como quieras es tu elección si quieres si llegas a comprar lo quieres quitarlo a los 25 tú le puedes poner la cantidad que quieras ponerle yo te di la opción de un dólar o sería un peso o un euro o un sol como tú quieras en fin esto sería todo por esta semana espero les haya gustado el vídeo si les gustó les encargo manito arriba compartir el vídeo para seguir creciendo le pueden darle si quieren suscribirse que es gratis comentar que es gratis con todo respeto y nos vemos para la siguiente semana